Pasarnos con nuestros equipos, ahora lo hacemos hasta sala de redacción del edificio Bicentenario donde se encuentra nuestro compañero Nelson Quinteros. Nelson, adelante con tu reporte, buenos días. Así es, muy buenos días compañeros y amigos televidentes. Tenemos información que se ha generado en las últimas horas y es que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil han informado acerca de un operativo que han realizado en el occidente del país, específicamente en los municipios de Izalco, Nahuizalco y Sonsonate, en el operativo denominado Tauros. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, que se giraron 33 órdenes por parte de la Fiscalía General de la República y se han hecho efectivas 23 capturas de supuestos miembros de estructuras criminales. Tenemos más detalles por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil que detallan acerca de este operativo. A madrugada hemos operado aquí en la zona de Izalco, Inahuizalco, resolviendo algunos casos de homicidio agravado. Se han capturado prácticamente 23 en el terreno y se van a intimar a 10 personas más, como dije anteriormente, por los delitos de homicidio agravado y por organizaciones terroristas. Aquí estamos resolviendo algunos casos muy importantes que se dieron en el año 2016 y este año. Estamos hablando del caso de un locutor de Izalco. Con estas capturas estamos llevando mayor tranquilidad a la ciudadanía de acá de Sonsonate y principalmente de estas zonas de Nahuizalco y lo que es Izalco. Esto ha sido un esfuerzo también juntamente con la Fiscalía General de la República, con quienes hemos trabajado de la mano para llevar a feliz término esta investigación. Y de igual forma, a la hora de operar, pues también hemos tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del comisionado Alexander Ramírez Medrano, quien es jefe de la delegación de Sonsonate. Le estaba diciendo que fueron 32 órdenes de captura que giró la Fiscalía General de la República y que de estas se hicieron efectivas 23 de supuestos miembros de estructuras criminales y que se estaban resolviendo al menos 5 casos de homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de homicidio. También tenemos las declaraciones por parte del director anticorrupción y contra la impunidad, Germán Arriaza, de la Fiscalía General de la República. Hay una diversidad de víctimas, ¿verdad? Operaban particularmente en la zona oriental, en la zona occidental y también en Ciudad Capital. Por ello es que el procedimiento se está llevando de forma simultánea en Morazán, en San Miguel, en La Unión, en Usulután, en San Salvador, también en el departamento de Santana. Bueno, él decía que es de forma simultánea este operativo denominado Tauros que se ha realizado en las últimas horas por parte de la Fiscalía General de la República y de la PNC. Al menos 23 presuntos pandilleros han sido capturados en este operativo que se ha desarrollado hace algunas horas. Compañeros. Bien, ahí tenemos las imágenes de lo que ha estado ocurriendo durante la noche y la madrugada. Estos allanamientos son por lo menos 35 los que se han desarrollado en diferentes puntos y podemos ver cómo los elementos de la Policía Nacional Civil ingresan a diferentes propiedades, como decíamos, 35 en total, en busca de personas relacionadas con actividades ilícitas. Definitivamente, Nelson, esto se enmarca también dentro del plan de control territorial que se está desarrollando desde el pasado 20 de junio. Es correcto, Manuel. También otro dato que afirmaban las autoridades es que los capturados van a ser presentados a las 11 de la mañana en la dirección de investigaciones y ahí van a ser la acusación formal de estos imputados. Usted, como lo mencionaba, Manuel, eso es en el marco del plan control territorial que se desarrolla desde el 20 de junio. Así es, son en total 23 personas detenidas y 10 intimadas de acuerdo a los datos que está proporcionando la policía. Así que vamos a conocer más datos seguramente cuando se dé ya la presentación de estas personas. Es correcto. Hasta acá mi reporte, compañeros. Y por supuesto, vamos a estar ampliando en las redes sociales de Noticiero Hechos. Bien, gracias a Nelson Quintero desde nuestra sala de redacción informándonos esta mañana de jueves.